Este día el Evangelio es Mateo 18 15 al 20. El tema es la corrección fraterna. A veces en las mismas palabras encontramos lo que el Evangelio quiere decirnos en sí. Son dos palabras, corrección fraterna. ¿Qué o cómo se debe hacer una corrección fraterna? Lo primero, como la palabra lo indica, debe ser una corrección, no una crítica. Muchas veces caemos en el error que ante los defectos de los demás, ante las caídas, ante el vicio, ante un error, criticamos, no corregimos. Es muy distinto criticar que corregir. El que critica, primero, no se lo cuenta a la persona implicada. Se lo cuenta a los vecinos, se lo cuenta a los amigos, se lo cuenta a los demás. Eso es criticar. Mientras que corregir es ir con la persona implicada. Si falló mi hermano, voy con mi hermano. Si falló mi amigo, voy con mi amigo. Si falló este sacerdote, voy con este sacerdote. Si falló el coordinador, voy con el coordinador. Primera enseñanza del Evangelio de este día. Para que sea corrección fraterna, para que sea corrección y no crítica, tiene que ser con el implicado. Si lo hago con otra persona ajena a dicho problema, eso sería caer en la crítica, sería caer en el chisme. Segundo aspecto, que la misma palabra lo indica corrección. Ya hemos visto que corrección es distinto a crítica. Luego, dice otro elemento, tiene que ser fraterna. Y si hay una palabra con la cual pudiéramos asimilar esta palabra o compararla, es con la palabra caridad. Fraterno significa no olvidar la caridad. Es decir, voy con el implicado, se ha equivocado, ha hecho algo mal, pero lo hago siempre con caridad. Es decir, sin herirle. Porque muchas veces tenemos la razón. Muchas veces estamos en lo correcto. Y por creer que estamos en lo correcto, podemos ser pesados con el otro. Podemos ser crueles y olvidarnos de que esa persona es un hijo de Dios, tiene sentimientos, quizás está luchando en ese problema. Segundo aspecto, entonces, cada vez que corrijamos a alguien, nunca olvidarnos de la caridad. Siempre preguntarnos, ¿y cómo me gustaría a mí que me corrigieran si en un momento me equivoco? Que el Evangelio de este día, entonces, nos haga meditar en los errores, los defectos que los demás tienen y cómo yo los enfrento. ¿Caigo en el chisme? ¿Caigo en la crítica? ¿O realmente busco el consejo del Evangelio de este día? Que sea corrección. Y segundo, que al hacer esa corrección, sea siempre con caridad. Solo así se puede llamar corrección fraterna. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Sam. Y este día les encomiendo especialmente el alma, el eterno descanso de mi abuelita, que hoy la enterraremos, hoy será su sepelio, allá en El Salvador, en Sentepeque Cabañas, en Providencia. Que el Señor los bendiga.